continuamos con los decks de la nueva caja esta vez con el deck de playmaker con el deck de el dragón del reloj familia se van a nuestro nuevo vídeo de yu-gi-oh dolings y bueno este deck se concentra en este monstruo el cual solamente necesita el clock wire más uno o más monstruos links y cuando es invocado por fusión se envían las cartas de la parte superior del deck igual al número de rating de los materiales usados es decir si usaste a un 3 puedes tirar 3 cartas y éste va a ganar mil puntos de vida por cada carta tirada a la basura bueno en el cementerio por ese efecto también éste obliga a tu oponente así o si atacar a éste y así o si targetearlo con todos los efectos bueno mientras haya un link en el campo gracias del monstruo y puede hacer un rico otk pero obviamente el deck está más para memear vale otros monstruos importantes va a ser el clock lizard ya que éste nos permite hacer una invocación por fusión aún cuando nuestro monstruo ya está en el cementerio usando materiales desde el mismo cementerio entonces ahora te voy a decir algo que hace la habilidad y aparte de eso éste contribuye al otk ya que también le baja 400 ataque a todos los monstruos oponentes dependiendo del número de monstruos y versos que quedaron en el cementerio entonces por eso es que es bueno y por eso es que lo van a ver siendo usado aquí vale entonces ahora déjenme explicar la habilidad por si todas las habilidades de la nueva caja todas las nuevas en general las pueden conseguir en las misiones permanentes del juego ahí les van a decir qué hacer para desbloquearlas pero no puedes activar cada efecto una vez por duelo por esto una disculpa que esté en inglés pero así tengo mi emulador ah ya se me está olvidando agradecer a dan ruby por habernos pasado lo que es el deck y sus repeticiones saluditos a dan ruby en el disco pero bueno la habilidad también nos restringe a que solamente podemos invocar de modo especial monstruos tipo dragón de fusión y diversos y desde el cementerio solamente podremos invocar cosas de oscuridad y de viento todos que la mayoría son de oscuridad y bueno el primer efecto es el que nos da la consistencia si tenemos el club dragon en el extra deck podemos regresar ya sea la fusión signet o cualquier monstruos y verso añadimos el club wyvern y el signet fusion las dos cartas entonces es un dos por uno básicamente el segundo efecto es cambiar un monstruo normal en la zona principal a un stack reviver ese puede aprovechar los tokens que ahorita vamos a ver los monstruos que pueden crear tokens y también cambia el tipo y atributo de dos monstruos a que sean dragón oscuridad eso no es tan guapo pero lo importante es que envía un decode talker desde fuera del deck al cementerio muy importante por lo que dije este güey puede usar las cartas del cementerio como materiales de fusión y ya con eso poder hacer a este güey con más rating de enlace para poder hacer el otk vale cuáles monstruos son los importantes aquí club wyvern por supuesto no necesito tener tantos porque la misma habilidad te lo busque como dijimos y este conocimiento cada modo normal o especial te invoca un token precisamente para que la habilidad lo convierta en el reviver y el reviver al ser usado para un link se puede revivir al otro monstruo eso quiere decir a club wyvern lástima que su efecto del token sea nada más una vez por turn no podrás volver a invocar tokens y el otro que puede generar tokens es el cyber gadget yo sé que eso hace un poquito más caro del deck pero bueno la verdad es que no necesitas tantas vueltas de la nueva caja con una sola carta suficiente también con una sola carta del nuevo dragón es suficiente así tienes este también las copias que tengas y bueno este cuando es invocado seleccionamos un monstruo de nivel 2 o menor y se invoca de manera especial pero ve sus efectos negados esa carta es enviada al cementerio puedes invocar de modo especial un gadget token te da la oportunidad también hacer la otra habilidad y bueno hay otras cartas como la ley de divo que es simplemente para buscar si versos también está el microcoder que ya saben que se puede usar como material desde la mano y los meta match de suma y resta para bajarle un poco al oponente o para subirte a ti un poco de ataque simplemente para asegurar el otk y bueno ya los otros monstruos son más bien invocaciones especiales en todo caso y cartas staples dentro del deck vale la única que más falta es la sign of fusion pero pues básicamente es una poli pero que también te permite desterrar monstruos si versos links desde el cementerio si es que no tenemos ninguna carta en la extra monster zone como dijimos esto es importante para nuestro monstruo ya que depende de los ratings para hacer otcas y bueno otras opciones de fusiones tenemos al borrer furioso muy buena carta para poder destruir y al diplexer chimera que es también es nuevo este nos ayudará con el tk ya que impide que las cartas de magia y trampa se puedan activar en la battle face siempre como sacrificamos un monstruos diverso pero que él también se puede sacrificar y se puede sacrificar a sí mismo vale y listo claro que lo único otro importante es el proxy of magician que siempre es el primero que vamos a hacer ya que también nos permite hacer una invocación por fusión cada vez lo vamos a usar el mismo también pero si invocamos por fusión y se invoca una zona en la que este we apunte podemos invocar a otro monstruo con mil o menos de ataque desde la mano la verdad es que eso casi nunca es útil pero bueno simplemente es para hacer otro tipo de fusión vale poder vámonos a lo que son las repeticiones de nuevo gracias a dan ruby por habernos pasado todas estas repeticiones si quieren un poco de consejos les recomiendo pasarse al disco o también si quieren dejar sus repeticiones para futuros de ex ahí lo pueden hacer ahora si los dejo que se diviertan vámonos al primer duelo es contra un deck meta contra el jugimoto contra el deck de bls con todas sus cartas en el cementerio vale empieza él vamos a dejar que haga todo su combo empieza bien empieza con este wey entonces puede hacer su habilidad para buscar le hacemos tifonazo primero muy importante tener cartas para quitarte el back row para poder hacer tus zotecas vale invocamos al club wyvern se invoca este wey activa un efecto digo habilidad para poder hacerlo un stack reviver ya es el próximo el stack reviver activa efecto para regresar este wey es cool maister niega el efecto en el cementerio del stack tenemos de invocación especial a la backup activa el habilidad para poner al otro en el cementerio se hace la fusion somos gracias al efecto del próximo aún tenemos la carta de fusión en la mano de aragón furioso borre colocamos una carta y pasamos turn vale activa el efecto del monstruo para sacar la fusión digo el ritual perdón y con take y sacrifica para decir no prefiero eliminarme antes de que me hagas esto invoca al ritual usando uno de los vanillas pero lo baja antes de que pueda pasarse la battle face activa habilidad para sacar el super soldado activa el ritual para poderlo invocar de una vez y hacer tres mil daño se deja pegar activa el efecto del borre recuperando al decode tolker el monstruo insignia de play maika vale hace la fusión desterrando unos cuantos monstruos hacia este way se activa efecto simplemente para que no se puedan activar el cartas de magia trampa pero bueno también tiene un segundo efecto que recupera la fusión y recupera el club ahora si hace el club invoca el cómo se llama el token el token se hace un tolker así invoca la fusión usando los monstruos en el campo como nada más es uno solamente va a poder tirar a un way una carta pues nada más se aumenta a tres mil quinientos y aparte revive el way entonces está bien parado este way todavía infonazo se destruimos como no puede superarlo dijo en mejor no gadget se revive al al otro way se hace el club lizar activa efecto sacrifica para rezar a ese y ahora sí invoca por fusión y ahora sí destierra un poco más de cosas según yo vamos a ver cuánto se gustean y tres tiró tres y aparte le bajó el ataque a los monstruos oponentes entonces ya para mí el siguiente delito contra un yugo contra spidroids vamos a ver tiene la winda saca el trompo trompo busca otra carta el taquetombor y vocación especial sacrifica para sacar un cantante efecte de efecto por una carta de que tombo de nuevo tinker shokan clear wing habilidad para sacar el dado puede hacer al crystal wing no invoca de manera normal así que invoca el yoyo y revive a éste para hacer la parte el otro clearing entonces nos deja dos negadores las buenas que tenemos libero de la luna para abajo habilidad para sacar las dos cartas tanto el huiverno como la fusión se invoca de semana especial se invoca el clock es se invoca el token se cambia el token por el reviver así de nuevo próxima yishan reviver revive se activa habilidad para poder dejar en el cementerio a este wey se hace la fusión fusión con las cartas de la mano y el cementerio para hacer la quimera se hace el clock lizard se activa el efecto para poder recuperar cartas y se activa ese wey para poder hacer la fusión con más ataque todavía ojito aquí se va a quedar a hacer un block chain ya que éste activa su efecto pero también se activa el efecto de este wey y así baja el ataque sube este wey hasta 7500 y pao farmeado con un solo ataque muy buen duelito último duelito esto es un duelito extra más que nada es contra un jayden pero lástima que no son héroes ahorita van a ver que son son los ¿cómo se llama? los six samurais empieza con shien no se para que activa esta cosa para sacar otro wey pero bueno simplemente como defensivo activa el libro de la luna por supuesto lo niega nada más es para baitear su efecto y que no nos niegue la fusión aunque como vieron ya muchas veces se puede hacer la fusión sin la necesidad de la carta de fusión vale se invoca el clock habilidad proxy magician se activa el reviver para revivir se hace la fusión usando al proxy clock dragon se activa el mate mech que le resta ataque se hace el link lizard se activa su efecto sacrifica a sí mismo recupera quita del cementerio divers y tira dos cartas creo que es y aparte le baja aún más seis mil aparte le sube con este wey siete mil y gg's otro farmeo bien rico pero bueno ese es el poder del deck como vieron y dijimos no necesitan activar la carta de fusión entonces si quieren bajarle un poco las fusiones también lo pueden hacer y prácticamente la nueva caja nada más necesitas una copia de cada cosa ya es más bien las demás cartas que vienen en otras cajas que pueden hacer caro este deck pero si este deck es un deck divertido igual y se usa un poco para decks de farmeos digo porque ya ven que se gustea bien chido ese wey y estoy seguro que se puede hacer algo para tirar al cementerio un montón de cartas así acelerar tu deck o sea terminar el duelo luego luego o por lo menos que te queden como unas diez cartas ocho cartas y listo pero bueno ahí me dirán en los comentarios que les parece por mi parte eso era todo muchísimas gracias por haber visto este video recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye Gracias por ver el video.